¡Hola! Yo... ...habito de la administración. Vamos a poder repartir aleatoria el ordenador difícil. Ok, cuarto. Vamos a elegir... un mapa pequeño para enseñaros una estrategia para ganar el ordenador difícil. No es que sea muy bueno, pero... vamos a probarlo. Nosotros vamos a coger... el humano... y comenzamos. Bien, básicamente cogemos tres peones... y les mandamos hacia la base enemiga... mientras otro peón está haciendo el aserrader... Seguramente alguno ya conoce esa estrategia, pero bueno. Es básicamente para probar si funciona bien el micrófono en este ordenador. Seleccionamos otro peón para sacar oro. Mientras este construye el aserradero. ¿Qué es eso? Esto ya va llegando. Bien. Entonces allá voy. Y vamos a comenzar. Sí, mi señor. Más trabajo. ¿Qué? Entonces allá voy. Tres torres. Edificio terminado. Sí, mi señor. ¿Qué es eso? Y vamos a empezar a construir las torres. Sí, mi señor. Es una estrategia muy sencilla. No tienes que utilizar ninguna tropa. Y básicamente es aguantar hasta que el enemigo se quede... sin tropas e ir avanzando... Edificio terminado. ¿Qué? Bien. ¿Qué es eso? Edificio terminado. Más trabajo. Vamos a construir... una aserradera aquí. Entonces allá voy. Voy a ir sacando madera aquí también. Edificio terminado. Y nada, básicamente es ir aguantando. Actualización completada. Edificio terminado. Era coger madera. Actualización completada. Están mejorando las torres. Están mejorando las torres. ¿Qué? Bien. Muy bien. Vamos a molestar un poco... Sí, mi señor. Ven con papá. Bien. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Qué? Sí, mi señor. Entonces allá vos. ¿Más trabajo? ¿Qué? Sí, mi señor. ¿Qué es eso? Muy bien Actualización completada ¿Sí? ¿Milo? ¿Más trabajo? ¿Qué? ¿Más trabajo? Actualización completada Ya se ha hecho ese grupo profesional, yo tenía que haber muerto limpio Pero bueno Ahora se calma espionero ¿Qué? Sí, ¿Milo? ¿Más trabajo? Sí, ¿Milo? ¿Milo? Muy bien Así, pues estoy yendo ¿Qué es eso? Vamos a invadir con los atacantes Los peones Y básicamente consiste en Pediríamos que los bastores Estupacamos Y comiéndole el terreno al enemigo Hasta que No pueda ser Esto Edificio terminado Edificio terminado ¿Más trabajo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, mi señor ¿Más trabajo? Entonces Allá voy ¿Qué es eso? 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 Déjale ahí ¿Qué? Sí, Milón Muy bien Sí, mi señor Edificio terminado Entonces No sé No sé Las nubes no tienes daña Es muy fácil Si se está mal con el polvo, no puedes conseguir cualquier cosa Si, mi señor Entonces allá voy. ¡Edificio terminado! ¿Qué? ¡Oh, te sorprende! ¡Muy bien! ¡Actualización completada! ¡Edificio terminado! ¡Edificio terminado! ¿Muestra algo? ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Actualización completada! ¡No hay nadie más disponible! Entonces allá voy. ¡No puedo confiar! ¡Sí, mi señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sí, mi señor! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Entonces allá voy! ¡Bien! ¡Actualización completada! ¡Entonces allá voy! ¡Sí, mi señor! ¡Edificio terminado! ¡Más trabajo! ¡Más trabajo! ¡Bien! ¡¿Qué?! ¡Edificio terminado! ¡Edificio terminado! ¡No! ¡Bien! ¡No hay programas! Actualización completada ¿Qué es eso? Sí, mi señor Muy bien Sí, mi señor Actualización completada Edificio terminado Sí, mi señor Por ahí Para subirte a todo el pan Muy bien ¿Qué es eso? Sí, mi señor Muy bien Corre, poris Entonces allá voy Corre, poris Supongo que puedo Corre, 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 corre Muy bien Bien Déjame Pase Pase Que ya ni trata ni de subitar a él. Es el lugar de terminar los edificios. Sí, mi Lord. Edificio terminado. Sí, mi Señor. Edificio terminado. Más trabajo. Bien. ¿Qué es eso? Yo también. Sí, mi Señor. Sí, mi Lord. ¿Qué es eso? Sí, es lo que quieres. Actualización completada. Más trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Edificio terminado. Se necesita más madera. No. 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 y 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 bueno gente eso es todo perdonadme que no haya hablado más de la cuenta es la primera que grabo y sé que se me da bastante mal y bueno si os ha gustado dejad un like y si queréis que siga hablando de los más vídeos pues ponedme en los comentarios muchas gracias por ver este vídeo y que tengáis buen día todos adiós